¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, bombazo informativo y es que parece ser que el príncipe Harry habría llamado a Kate Middleton, la habría llamado por teléfono, eso sí, en secreto y a espaldas de Meghan Markle, como sabéis, Meghan Markle siempre se ha hablado de que Meghan pues le tiene cierta envidia, cierta rabia, primero porque ella va a ser la número uno, va a ser la reina, ella siempre va a ser una segundona y segundo porque realmente goza de muchísima más popularidad que Meghan, ¿no? Es verdad que Meghan tuvo en su entrada a, bueno, a Palacio por primera vez, gozó de muy buena popularidad que incluso superó a Kate, pero bueno, en poco tiempo eso volvió a su sitio, ¿no? Bueno, mi gente, si os parece vamos a ver esta increíble última hora, Harry habría llamado por teléfono a Kate Middleton a espaldas de Meghan Markle, mi gente, comenzamos. ¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, pues vamos a ello, vamos a ello. Harry llama a Kate Middleton a espaldas de Meghan Markle, ojito con esto, y es que mientras Meghan Markle continúa su cruzada contra la familia real, Harry mantiene contacto con Kate Middleton en secreto. Bueno, yo no termino de creérmelo, un segundo que me llama, lo bloqueo. No termino de creerme que lo haga todo un secreto, ¿no? No termino de creerme que Harry se lleve bien con la familia real. Yo creo que hubiera entendido perfectamente Meghan de, oye, cuando vino a Reino Unido, ¿no? Por última vez de ir a ver al padre. Lo hubiera entendido perfectamente y, vamos, yo creo que ya si Meghan está en esa tesitura de prohibirle a tu pareja que veas a tu padre, yo creo que Harry tiene un problema con esta chica, ¿eh? En fin, el anuncio de Kate Middleton sobre su lucha contra el cáncer ha dejado al mundo en vilo. A través de un emotivo vídeo en redes sociales, la princesa de Gales de 42 años reveló el pasado mes de marzo que se encontraba en las primeras etapas de un tratamiento de quimioterapia preventiva. El apoyo público no se hizo esperar. Entre los primeros en mostrar su solidaridad tuvieron el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes desde su residencia en Montesito, California, enviaron un mensaje de cariño a través del periodista de la CNN, Max Foster, y dijo lo siguiente Deseamos salud y curación para Kate y su familia y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz. Me pareció lo más soso, serio, escueto que un familiar puede hacer. Yo esperaba algo más largo, más bonito, más cariñoso, de verdad, fue demasiado escueto y esto fue lo público. Se dice que en privado ni ha habido llamadas ni nada, ¿no? Ahora sí, acaba de salir esta noticia de que parece ser que Harry habría llamado a Kate Middleton. Bueno, tras bambalina, la compleja relación entre el príncipe Harry y Kate Middleton. Hay que recordar que Kate Middleton, una vez que entra en la familia, se lleva muy bien con Harry y que Harry, aunque solamente le lleva dos años y pico, tiene dos años y pico o tres años menos que ella, es verdad que la ve un poco, entre comillas, para que me entendáis, como cubre un poco las carencias que tenía con Lady Di, ¿no? Como una hermana mayor, como una segunda madre, que la apoya, que la escucha, que la escucha, ¿vale? Y eso al final está ahí. Fueron muchos años, ¿eh? Fueron muchos años estando el soltero y con el apoyo de Kate Middleton y de su hermano. Sin embargo, detrás de este mensaje público de apoyo se esconde una realidad más compleja y fascinante. Diversos medios británicos han revelado que el príncipe Harry ha mantenido conversaciones telefónicas privadas con el príncipe Guillermo y Kate Middleton desde antes de que se hiciera publicar la noticia del cáncer de Kate. Asimismo, fuentes cercanas a los príncipes de Gales aseguran que Harry llama regularmente a Kate a espalda de Meghan Markle. No sé hasta qué punto esto va a ser verdad, la verdad, pero... En fin, en fin. Puede ser, ¿eh? Puede ser. A lo mejor estamos aquí haciéndonos ideas mentales de que se llevan a matar y tal. Y a lo mejor, claro, esto no trasciende. Estas son conversaciones privadas entre hermanos y entre la cuñada y a lo mejor esto no trasciende. Y a lo mejor ellos llevan estos dos o tres últimos años que llevan viviendo en California, a lo mejor sí que es verdad que siguen teniendo una relación. Puede ser, ¿no? Bueno, a pesar de los conflictos que han sacudido a la familia real británica, Harry sigue preocupado por la salud de Kate, a quien siempre ha considerado una hermana, su relación, que fue extraordinariamente cercana, se deterioró notablemente con la entrada de Meghan en su vida. Sin embargo, estos recientes gestos demuestran que los lazos fraternos no se han roto por completo. Bueno, el comentarista real, Richard Feitz-Williams, había especulado inicialmente que los duques de Sasse no sabían nada sobre el cáncer de Kate debido a la desconfianza que existe entre ellos. Hay una profunda brecha entre los hermanos, eso lo sabemos. También sabemos que aparentemente no han hablado en muchos meses y la razón, por supuesto, es que durante unos cuatro años han causado innumerables problemas a la familia real y por eso no se puede confiar en ello. Esto es verdad. O sea, esto es verdad que no se fían del príncipe Harry, pero yo creo que esto es lógico, esto no hace falta que nadie venga a contárnoslo. Es decir, una persona que airea tanto en su memoria como en un documental en Netflix todo lo que sucede de puertas hacia adentro, una familia que, insisto, que en algunas cosas pueden llevar razón, que puede saber que lo han pasado mal, que estar en una monarquía la más antigua y la más importante del mundo tiene que ser increíble, que tienen que estar, bueno, cotejados muchísimo, como que no pueden hacer, estar limitados en hacer muchas cosas, yo lo entiendo, pero de ahí a vender las miserias a cambio de dinero, no lo he visto, ¿eh? Bueno, no obstante, la realidad es que Harry ha echado en contacto con Kate, aunque lo hace en secreto para evitar conflictos con Meghan, quien sigue enfocada en su enfrentamiento con la familia real británica. Bueno, la difícil relación entre Harry y Kate tras la salida de la monarquía. Es verdad que ahí hubo un punto y aparte, porque evidentemente ya dejan de verse diariamente o semanalmente, ya me entendéis, ¿no?, con habitualidad, y ahí entiendo que con la salida de Harry la cosa tuvo que cambiar, ¿no? Bueno, así que para evitar discusiones acaloradas con su esposa, Harry espera a estar solo para llamar a Adelaida Cottage, la residencia de los príncipes de Gales, y conversar con Kate, es decir, que a espaldas ocultas de Meghan Markle, llama a Kate Middleton para hablar con ella y preguntarle o interesarse por ella, ¿no? La princesa de Gales acepta estas llamadas sabiendo que Meghan no está cerca, pues tampoco tiene ninguna intención de retomar contacto con ella. O sea, según este medio digital, en Blau, con Harry bien, pero con Meghan como que no quiere, ¿no? A no ser que algún día, pues bueno, pida disculpas, o las cosas que también ha dicho, por, en fin, por ese mal rollete, ¿no? Bueno, y su manipulación, los Whistled culpan a Meghan de la ruptura familiar y del daño que ha causado a la imagen de la corona con sus declaraciones y su manipulación a Harry, quien se ha alejado de todos sus seres queridos por cumplir sus caprichos. Sí, se dice que se va a comprar una casa dentro de poco en el Reino Unido para tener residencia aquí, yo no sé si Meghan está de acuerdo o no, pero a mí me extraña mucho, o sea, si casi no le permite ni ver al padre que está enfermo y imaginaros una casa y vivir ahí, o sea, no me lo imagino, ni por temporadas, ¿no? Bueno, el vínculo entre Kate y Harry, a pesar de las diferencias y tensión actuales, parece resistir el paso del tiempo y las adversidades, mientras Meghan Markle sigue enfocada en su batalla contra la familia real británica, el príncipe Harry y Kate Middleton mantienen en secreto una relación de preocupación y cariño que podría ser la clave para una eventual reconciliación en la realeza. ¿Es que sabes lo que pasa? Para que haya una reconciliación, Meghan tiene que querer. Yo creo que Kate es una buena persona que, por su parte, si Meghan las llama, se la va a aceptar, incluso aunque sea dentro de mucho tiempo, aunque le moleste, ¿no? Porque al final, oye, está pasando por lo más duro de su vida y si no la ha llamado nunca, pues entiendo que tiene que estar bastante mosqueada Kate Middleton. Pero yo creo que si Harry está convencido de que, o sea, si esto es verdad, de que se llaman, se hablan y que la única baza que les quedaría, perdón, lo único que le quedaría sería que Meghan Markle llame a Kate, es lo único, que Meghan Markle es la única discordia en la familia, yo creo que se iba a arreglar todo bastante. Pero lo veo muy complicado, ¿eh? Yo no veo a Meghan Markle. Además es lo que os digo, mira, de Harry os lo puedo decir un millón de veces. Al final es sangre, han vivido muchas cosas juntos, desde niño, con su padre, con su hermano, incluso con la propia Kate Middleton. Pero en el caso de Meghan, lo que tiene que son tres o cuatro eventos a los que han ido durante un par de años o tres y luego se quito del medio. Para ella no hay cariño, realmente. Para ella lo que hay es dolor, con lo cual entiendo que cuanto más tiempo pase alejado de ello, más se va a acostumbrar a esa nueva vida de yo no quiero tener nada que ver con ello, ¿no? Bueno, en fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.